Hola, ¿qué tal? Llegamos a la capital de la provincia de León... ...prácticamente mitad de camino de Santiago en esta provincia de León... ...el Diario de León ha acogido todo el camino desde la localidad de Sagún... ...la puerta de entrada del camino de Santiago hacia El Bierzo... ...y por supuesto llegaremos a Vega de Valcarce... ...que es la salida de la provincia en busca ya de Galicia... ...y en busca de Santiago de Compostela. Este primer punto en el que nos encontramos con Pablo Junceda... ...el subdirector general del Banco Sabadell Herrero... ...es Puente Castro, el crucero de Puente Castro... ...el primero que nos encontramos a la entrada de León... ...tenemos a la espalda prácticamente una vista general... ...en un plano general de la ciudad... ...y vamos a atravesar esa ciudad para salir hasta San Marcos... ...y buscar San Andrés del Rabanedo. Pablo, este es el primer punto. Hombre, esto es una maravilla... ...yo que además viajo bastante por Galicia... ...más bonito de muchos que encuentras por Galicia, ¿eh? Esto es una maravilla. Lo que está yo pensando Joaquín... ...es que el camino tiene siempre algo de sacrificio... ...y este sacrificio... ...para mí no que soy bancario... ...me tengo que levantar temprano todos los días... ...pero vosotros que respecto a nosotros... ...tenéis el horario cambiado... ...este es un buen sacrificio el camino... ...estar a estas horas aquí. Bueno, el camino es buscarse a sí mismo... ...algo de recogimiento... ...probablemente nos encontremos a nosotros mismos madrugando... ...que es, bueno, también lo hacemos, ¿eh? No, no, que sí que sí. Pero no tanto a lo largo del año... ...y en nuestro quehacer diario. Muy bien. Si te parece, empezamos el camino. Dejamos a nuestra espalda el puente de Puente Castro... ...uno de los puntos de referencia a la entrada de León... ...y lo que nos encontramos es... ...muchas de las cuestiones que tiene el camino de Santiago, Pablo... ...es que la inversión que se hace para renovar el camino... ...beneficia mucho a las ciudades... ...y en este caso, esta zona, esta plaza de Puente Castro... ...que es donde se recibe a los peregrinos nada más entrar... ...pues está remodelada y perfectamente planteada... ...para que el caminante, el peregrino, encuentre una ciudad atractiva. Y amigable, ¿no? Se han hecho muchísimas inversiones, parece que no... ...pero el camino como revulsivo económico, Joaquín... ...ha sido absolutamente fantástico... ...y yo creo que este año, que se haya podido extender un año más... ...yo creo que tiene bastante sentido... ...para favorecer que, bueno, que haya inversiones... ...que todavía quedan pendientes por hacer... ...que al final dejan a los pueblos accesibles, bonitos, cercanos... ...y para el turista que viene, sobre todo del extranjero... ...la imagen que transmitimos de la provincia de León... ...y de España en general es francamente fantástica. Una de las cuestiones que nos dicen muchos de los alcaldes... ...con los que hemos hablado ya en el recorrido que llevamos... ...de camino de Santiago, que son 8 o 9 municipios... ...es lo costoso que es tener el camino en condiciones... ...mantenido y reclaman apoyo institucional... ...en todo caso, ese apoyo cuando se produce... ...es muy beneficioso para los pueblos. Sin duda alguna, lo que pasa es que, Joaquín, yo lo que pienso muchas veces... ...es que no debemos esperar al momento en el que se produce un año sacoveo... ...para mantener el camino en perfecto estado. Yo creo que esto tiene que ser una recurrencia todos los meses, todos los años... ...porque yo creo que con el tiempo esta idea del camino acabará siendo atemporal. Es decir, se hará el camino cualquier año y casi en cualquier estación del año. Porque es algo que, no sé, me dicen a veces algunos peregrinos... ...es que me pidió el cuerpo hacer un tramo del camino. Entonces, yo creo que si logramos mantenerlo de manera recurrente... ...es una vía de riqueza más a los pueblos de la provincia, sin duda alguna. Una provincia que además tiene el territorio más extenso de todas, la provincia de León... ...y un revulsivo económico, bueno, que ya se produjo, pero que... ...porque yo creo que la explosión del camino empieza en el año 93. Sí. Que fue sacoveo también y con más fuerza, y todo eso ha ido mejorando absolutamente, claro. Ten en cuenta además que para el caminante que viene de lejos, ya la provincia de León... ...es casi uno de las metas finales, ¿no? No solo por la riqueza que tiene a nivel cultural, a nivel arquitectónico... ...a nivel, bueno, León la verdad es una explosión de historia y cultura durante el camino... ...sino que además, como bien dices, es que la extensión es muy grande. Bueno, lo vamos a ver en la catedral, lo vamos a ver en San Isidoro, lo vamos a ver en San Marcos... ...o sea que eso es una evidencia, claro. Está la calle de la Rúa, es una de las calles históricas de la ciudad de León. Históricas y estrechas. Este dicen que puede ser uno de los puntos más estrechos, desde luego en la ciudad de León... ...del camino de Santiago. Y además, bueno, lo bonito de esta calle, aparte de que tiene mucha vida, es cómo llegas... ...a uno de los puntos neurálgicos más importantes de la ciudad de León. Que ya asoma por allí, ¿eh? Que ya asoma, sí. Una maravilla, Jotín. Y que ese Museo Audí, el edificio Botines, acompañado, entre otras cosas, también de la Diputación... ...del Palacio de los Guzmanes, que es la sede de la Diputación Provincial... ...y que da, digamos, paso a que si girásemos a la derecha, que lo haremos después... ...subamos hasta la catedral. Y vigilando siempre, como ves, a Nisidoro, ¿eh? Que es presente tanto en todos los sitios de León. Mires por donde mires. A la derecha, Gaudí, pero a la izquierda también, la Plaza San Marcelo, que es una plaza maravillosa. Preciosa. O de las Palomas. El ayuntamiento tradicional, de siempre, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Estuvo ahí. Claro que sí. Y enfrente, tu casa. Sí. Hombre, no es tan impresionante como la Casa Botines, pero bueno, también tiene su aquel, ¿eh? No desluce, no desluce. Bueno, la verdad es que es un lujo poder trabajar, poder trabajar desde aquí. Y ya sabes que siempre la Semana Santa Leonesa es sitio obligado para los buenos amigos... ...para poder ver los pasos que atraviesan la calle ancha, ¿no? Es una auténtica maravilla. Probablemente sea de las plazas más impresionantes del camino esta, ¿verdad, Joaquín? Sí, sí, sin duda. Bueno, Gaudí hizo tres edificios fuera de Cataluña. Este es uno de ellos, ¿no? Así que este uno, otro que veremos también en el recorrido, que es el de Astorga. Bueno, y el de Comillas, que obviamente no está en nuestro recorrido del Camino de Santiago. Recorrido que nos lleva ahora hacia la Catedral. Bueno, pasó obviamente. Obligado. Obligado, ¿no? La calle ancha, que es una calle, yo digo que maravillosa todas las estaciones del año, haya o no, haya o no camino. Y sobre todo que culmina en algo tan maravilloso como la Pulcra Leonina, ¿no? Sí, desde aquí ya se ve uno de los pináculos, pero luego, acabada prácticamente la calle ancha, ya preside toda la ciudad la Catedral. Y qué cuidado la tenéis, Joaquín, ¿eh? Sí, conmigo. Da gusto. Bueno, es evidente que la imagen que tenemos nada más acabar la calle ancha es espectacular. Es impresionante, ¿eh? Es espectacular. O sea, la Catedral es magnífica. Yo creo que es uno de los grandes hitos del camino de Santiago, ¿eh? Llegar aquí y ver esta magnífica Catedral. Yo a veces pienso, Joaquín, que poco tenemos que envidiar a Notre Dame o ninguna otra, ¿no? No, nada, nada. Bueno, y menos ahora, que Notre Dame no anda en sus mejores momentos. En sus mejores momentos, sí. Pero fíjate, hay dos cuestiones que hacen imposible dudar dónde estamos. La Catedral de León. ¿Catedral? Y las letras. Y el Catedral de León. Y el Catedral de León. Está bien, está bien. Son dos cosas absolutamente primordiales en la ciudad de León. Y desde aquí podemos seguir camino buscando San Isidoro. Ah, perfecto. Que es otro de los lugares, evidentemente, que no puede faltar en ningún recorrido por el camino de Santiago. Esta vista que tenemos ya enfrente, Pablo, ya venimos de la Catedral y vamos a San Isidoro. Lo cierto es que no podemos tener una visión más bonita de la ciudad, ¿verdad? Fíjate, y además también cuidadísima, una maravilla. Bueno, quizás este sea uno de los monumentos claves también de la historia de nuestro país, no solo de León, por todo lo que encierra dentro de tesoros, dentro de la propia iglesia. Bueno, hay dos cosas, el Cáliz de Doña Oaxaca, como decía antes, la Panteón de los Reyes, y que San Isidoro fue la cuna del parlamentarismo en el año 1188. Efectivamente. Las primeras cortes. Efectivamente. Hablamos a veces de Cádiz, que está muy bien, pero sí que es cierto que León ha sido la cuna del parlamentarismo en nuestro país. Y esto hay que ponerlo en valor. Es, según la Unesco, cuna del parlamentarismo en el mundo moderno. Moderno. Así que, y bueno, obviamente la fazada, magnífica, ¿no? Impresionante, Joaquín, impresionante. Pues, en fin, que se queda uno sin palabras, igual que nos vamos a quedar en el siguiente punto del camino que vamos a visitar, que es el Parador de San Marcos, uno de los lugares emblemáticos, bueno, hoy Parador y hotel de referencia. Ya está casi arreglado, ¿no? Una parte muy importante y ya lo han... La primera fase formada, ya está. Esto es una maravilla de la arquitectura y una maravilla para la provincia de León, ¿no? Joaquín, el mejor descanso que puede tener un peregrino, ¿eh? Poder comer o dormir en este magnífico Parador. Una maravilla. Que además ha quedado perfecto, la rehabilitación merece la pena verla. La verdad que hay que pensar y que tiene que acabar la segunda fase. Sí. Pero, bueno, en cuanto a la segunda fase, ya ahora es magnífico, pero, claro, le faltan habitaciones, pero es impresionante. ¿Y cómo habrán hecho para hacer esta fachada tan absolutamente maravillosa, eh? Bueno, eso es una de las cuestiones que asombran a la gente todavía de hoy, ¿no? Que hace tanto tiempo se pudieran construir este tipo de fachadas. Todo a mano, pero, vamos, esto debe ser una trabajera tremenda, ¿eh? Y el pórtico, impresionante. Esto es una auténtica joya, ¿eh? Bueno, y es una carta de presentación para León. Para León, fantástica. Fantástica. Y luego, bueno, tenemos ahí el puente de San Marcos, que es nuestra salida natural hacia nuestra siguiente etapa. Que es ya San Andrés del Raval. En la que ya salimos, no todavía del casco urbano, porque San Andrés todavía sigue siendo casco urbano, es una población importante. Pero es la salida natural del recorrido, de estas etapas del Camino de Santiago que estamos haciendo, Diario de León. Y que nos va a llegar, no hasta Santiago, pero sí a abandonar la provincia de León por Vega de Valgarce. Muy bien. Pablo Junceda, subdirector general del Banco Sabadell, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en este recorrido. Y te voy a pedir que nos acompañes hasta el final de esta etapa en la que nos encontraremos con San Andrés del Ravanero. El agradecido soy yo, Joaquín. Un placer siempre estar a vuestro lado, al lado del Diario de León, que sois un ejemplo de buen periodismo serio, riguroso. Y sois también uno de esos iconos que tiene la provincia de León. Así que, consérvalo, que se aclararás tan bien y tan bonito como todos estos maravillosos monumentos que hemos podido disfrutar a lo largo de este camino. Bueno, 115 años hemos cumplido, no son pocos. No está mal. No son pocos. Algunos menos, probablemente, que este magnífico puente, que nos va a llevar hasta San Andrés, hasta el barrio del Crucero y luego ya San Andrés del Ravanero. Un magnífico puente que deja atrás la maravillosa fachada del Pará de San Marcos. Bueno, yo si me dejas, igual hago un tramo más con vosotros. Eso sí, ya no abriré la boca, solo caminar. No, no es que te deje, es que te lo pido para que nos encontremos allí con nuestro siguiente anfitrión, que será la alcaldesa de San Andrés del Ravanero. Ay, qué bien. Camino, cabañas. Estupendo. Gracias. Gracias.